¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Como veis en el título, hoy vamos a recitar conmigo un mantra poderoso para atraer a los ángeles protectores. Los ángeles son seres de luz creados por Dios que tienen una misión principal y es ayudarnos a los seres humanos en nuestra evolución espiritual. Ángelo viene de la expresión latina mensajero. Los ángeles son mensajeros de Dios y vienen a traernos luz, esperanza, sabiduría divina, entendimiento. Pero también es verdad que los ángeles son conscientes de los obstáculos, de los problemas, de las mil situaciones malas que el ser humano está viviendo actualmente en la humanidad. No son inmunes al dolor y al sufrimiento. Pero, lo he dicho siempre en este canal y en mis libros, los ángeles respetan la máxima impuesta por Dios de respetar el libre albedrío de nosotros los humanos. Por ello, si no les invocamos, salvo excepciones como en casos con niños, ellos no pueden actuar. Los ángeles se comunican con nosotros de diversas maneras, incluso de algunas que te pueden parecer absurdas. Desde una canción que te resiona todo el rato o de repente, constantemente, aparecen plumas de pajaritos allí por donde vas. O vas paseando viendo escaparates y ves estatuas o cuadros o símbolos de ángeles. O tienes sueños con alguien muy especial que te da un mensaje. Hay muchas formas en las cuales los ángeles se comunican. Últimamente, están enviando la señal 111, que mucha gente me está diciendo, Alberto, ¿por qué veo tanto el 111? Pues porque tus ángeles te están queriendo comunicar. Y como respetan tu libre albedrío, si tú no les das permiso, pues ellos no van a poder actuar. Es verdad que la forma en la que tú te puedes comunicar con tus ángeles, con los ángeles en general, es tan sencilla como meditar, cerrar los ojos y hablar con ellos. Pero hay gente que me dice que por bloqueos, por problemas personales, por muchas situaciones diversas, la mente a veces la tiene encerrada para meditar o para comunicar con los ángeles. Y por ello, muchos me habéis pedido, por favor, ¿cómo puedo hacer para comunicar con mis ángeles? Pues, si estás bloqueado, si no estás bien, si te cuesta meditar, si te cuesta comunicar con los ángeles, pues ahora solo tienes que hacer una cosa. Una vez que yo deje de hablar, en la siguiente escena, vas a escuchar mi voz recitando el mantra para atraer a los ángeles. On Mahadevaya Namaha. On Mahadevaya Namaha. Tú solo escucha, escucha y escucha. Tienes que cerrar los ojos. Si puedes, se enciende una vela y también un incienso, porque las velas atraen la luz, atraen a los ángeles y el incienso limpia toda carga negativa que haya en el ambiente. Como digo, una vez que yo empiece a pronunciar este mantra, tú solo escúchalo. Y si quieres, repítelo mentalmente. Y cuando llegue el momento, si lo sientes, repítelo tú también con la boca. Y llegará un momento, yo no sé cómo ni de qué manera, que los ángeles o te tocarán o te darán una visión o pasará algo en lo cual sentirás un mensaje de los ángeles protectores. No tengas expectativas, solo ten fe. Es decir, no esperes que se te muestren de esta manera o de la otra. Solo ten fe. Y te puedo asegurar que si quizá en este momento no recibes un mensaje o mañana, en los próximos días ocurrirá. Porque los ángeles siempre contestan. Pero como digo, no tengas expectativas. Lo harán en su momento y a su manera. Los ángeles nos aman porque son la representación de Dios y Dios es amor. Por tanto, no temas, no estás solo ni sola ante tus problemas. Hay gente que me habláis todos los días, en los mensajes que me enviáis, de que estáis muy mal. Que estáis preocupados por situaciones de enfermedad, de deudas económicas. No sabéis qué hacer y hasta me habláis de suicidio. No. Aguantar y pedir ayuda a los ángeles. Ellos están, sobre todo, para protegernos y ayudarnos en situaciones muy límite. Así que os dejo ya con este mantra que voy a recitar yo. Tú solo escúchalo. Lo puedes escuchar todos los días y tantas veces como sientas o necesites. Hasta que los ángeles se manifiesten de una forma o de otra. Si te ha hablado un ángel o te ha enviado un mensaje y me lo quieres contar, envíame un mensaje a albertolajas.gmail.com Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, es tan fácil como suscribirte, le das a suscribirte y a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te avise. Y es gratuito. Mi paz. Namaste. Om Mahadevaya Namaha 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 Gracias por ver el video.